¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Bueno, hoy lo hago en español. Simplemente para explicar cómo vamos a poder compartir todos los trabajos que vamos a hacer durante el año en francés. Vamos a tener una página para todas las actividades, una página de un programa que se llama Padlet, que es lo que veis ahora en pantalla. Es muy fácil porque esto nos va a ahorrar además el estar enviándonos correos electrónicos continuamente, ¿no? Y eso hace un poco engorroso nuestra comunicación, sobre todo para lo que es compartir las tareas. Es una página que puede ser privada o pública, yo la voy a mantener en privada. Y aquí vamos a tener, como veis aquí a la izquierda, pues títulos de las actividades. La primera será presentación y cada columna, en cada columna de actividades, pues todos los alumnos, cada uno tiene que añadir aquí en la pestaña del más, pues su trabajo audiovisual, una foto, un vídeo o cualquier tarea. Entonces, bien, llegado aquí, pues se supone que ya hiciste su trabajo, tu foto, tu vídeo y entonces ¿cómo voy a poder insertarlo en el Padlet? Vamos a explicar con un ejemplo con el Padlet de cuarto de la ESO, pero es el mismo, desde el primero de la ESO hasta el segundo de bachillerato, ¿no? Entonces tenemos nuestro equipo Teams y nos vamos a Archivos. Ahí os dejé un pequeño documento donde viene la dirección de internet del Padlet, al que tenéis que añadir vuestro trabajo. Aquí tenemos materiales de clase, hacemos clic y aquí pone dirección, enlace Padlet. Y vemos aquí, pues esto, el enlace. Entonces, si ponemos el cursor encima, ya nos da la instrucción de cómo abrirlo. Es control y el clic del ratón. Entonces hago control clic y se supone que nos va a abrir directamente al Padlet. Efectivamente, veis que es rápido, ¿no? Una vez que estamos aquí, ¿qué podemos hacer? Pues es el momento de insertar nuestro documento. Damos al plus y aquí vemos el título. Pues aquí, para yo reconocer quién realmente me lo está mandando, porque no siempre es algo de audiovisual donde vosotros tenéis que aparecer, pues se le pone un título. Por ejemplo, presentación Ivan Mi nombre y así ya sabemos quién es. Y escribe algo, efectivamente, siempre hay que escribir algo. Por ejemplo, un bonjour video. Voila Ma Video. Por ejemplo, ¿vale? Y entonces aquí tenemos ... es el momento de compartir y tenemos varias opciones. Aquí cargar directamente desde tu PC. O desde tu móvil, tu archivo. Vincular, es decir, que tú ya tienes un vínculo de ese vídeo entonces lo puedes poner por aquí estos son los dos más corrientes también hay otros más desde google directamente desde el desde la cámara directamente o grabando en directo etcétera hay varias opciones digamos que las más comunes son cargar y vincular por ejemplo cargar vamos a cargar entonces nos pone aquí a la derecha escoge un archivo de tu ordenador y arrastrarlo hasta aquí o haz clic en el botón de abajo para seleccionarlo por ejemplo le damos y buscamos en nuestros archivos pues dónde está nuestro vídeo por ejemplo voy a poner este y pongo abrir vamos a ver si carga si está cargando bien y vamos a ver cómo se aparece o no aparece mira ya lo pusieron ya me lo pusieron ya está ya está cargado ya no hay nada más que hacer no hay nada más que hacer y después la gente puede que lo vea puede ponerle un like e incluso un comentario por ejemplo lo mismo un mensaje que en vez de porque tenemos un vídeo que pesa mucho y entonces aquí no nos va a permitir incluir muchos vídeos que pese mucho la opción es que tú lo cargues en lo que llaman one drive o incluso en tu canal de youtube que puede ser privado es de que nadie va a ver lo que tú tienes ahí salvo la persona o las personas con las que compartes el enlace por ejemplo vamos a ir a coger un vídeo que yo tengo en youtube por ejemplo aquí tengo uno abierto vas a tú a tu vídeo pone aquí compartir y aquí te sale la dirección de tu vídeo pones copiar vuelves a página de padlet el donde te solicitan el nombre del enlace tú lo pegas vas a guardar y un vídeo que pesa mucho 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 que no puede insertarse directamente pues te lo va a cargar y ya lo tenemos aquí a disposición vale fijamos vamos a fijar y vamos a probar si esto funciona perfecto vamos a ver si aquí este también perfecto también bueno estos son con vídeos no que son imágenes pues es en principio más fácil porque no suelen pesar demasiado pero aunque bueno siempre pueden pensar no entonces presentación por ejemplo puede ser cualquier otro título en nuestro solamente este presentación e e col y e y comparto mi presentación con vosotros ok, quedas super guay y entonces buscas una foto que tú tienes en tu móvil o en tu PC vale, perfecto, no hay ningún problema lo mismo que con el vídeo, vas a escoger archivo buscas la foto que quieres compartir es esta, uy, está con esos números esto es muy feo, no queda bien le vamos a aprovechar y vamos a ponerle un título vale, dónde está, dónde está editar o cambiar nombre no, cambiar nombre aquí abajo entonces ponemos presentación y call bien, así lo tenemos organizado también para nosotros entonces vamos a presentación y call le damos a abrir y esto en principio debe cargar está cargando debe ser todavía más rápido porque es una imagen, no un vídeo y ya lo tenemos listo aquí perfecto ok, veis que aquí hay una barra cuando vais añadiendo como sois bastantes pues habrá que subir y bajar pues para ver otros trabajos pero el símbolo más siempre va a estar aquí vale entonces la siguiente actividad pues se hará desde aquí pondré aquí otra columna pondré un nombre de actividad y así se van a ir añadiendo durante todo el año vale que por ejemplo veo y aquí en los comentarios os corrijo yo algo o os digo que lo tenéis que volver a hacer pues no hay ningún problema lo volvéis a hacer y tenéis la opción de eliminar lo mismo que hicimos con YouTube pues lo hacemos con nuestro propio OneDrive que tenemos en nuestra propia plataforma de Educastur con nuestra contraseña ahí en donde está el equipo Teams, etcétera donde está nuestro correo electrónico donde podemos utilizar el Word etcétera pues hay esta pestaña que es una nube que se llama OneDrive que es donde podemos almacenar todos nuestros trabajos ¿no? le ponemos abrimos aquí y nos lleva a las carpetas que vamos a ir creando por ejemplo puedes hacer una carpeta por la asignatura y entonces poner una que ponga francés ¿no? y pones el curso por ejemplo francés 2020-2021 ¿no? y entonces ahí ya es donde tú has cargado tus tus vídeos y tus imágenes aquí escoges tu vídeo le das al botón derecho copiar vínculo esperas que se cargue el vínculo que te van a dar para copiar como lo que hicimos antes con YouTube ponemos copiar entonces vamos a Padlet le damos al más le ponemos nuestro título por ejemplo escribimos algo hola aquí aquí mi trabajo y en donde pone el símbolo del enlace pues botón derecho y aquí copiamos el enlace del OneDrive ponemos guardar vamos a ver si funciona y bueno aquí nos aparece de una forma un poco más vasta digamos no como las otras que sí cargaron con la imagen pues tu enlace pero yo le doy al enlace y me va a descargar tu tu vídeo vamos a ver y entonces yo lo voy a ver de todas formas vale lo hicimos con Lucy y yo ya lo tengo en mi sitio vale que no nos gusta o que nos hemos confundido no pasa absolutamente nada aquí arriba siempre va a haber un botón este el del lápiz que nos va a permitir pues volver a editar vale y si no pues directamente le ponemos a eliminar si no nos ha gustado o nos hemos confundido pues le ponemos a eliminar vale aquí te abren más opciones pero eso ya es al gusto del consumidor espero que con estas explicaciones más o menos le cojamos ya el truquillo desde el principio para que entendamos que esto es una forma sencilla de poder compartir todos nuestros trabajos en un mismo lugar para que también todos veamos los trabajos de todos vale un saludo hasta la próxima chao hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.